Con sentimiento Bueno, y que buen sabor Este es un éxito más Leomar, el Pico Y publicidades Galáctico Los hermanos castellanos Allá en Nueva York Román, Winners Entertainment Allá en la club con los zombies Porque se fue Ella me prometió Que volvería Ella algún día Por mi amor Pasaron los días Pasaron los años Ya estoy en el ala Pero en una llamada Y no sé por qué Será que se enamoró De otro mejor que yo Y por eso De ti ya se olvidó ¿Será que se enamoró De otro mejor que yo? Y por eso De ti ya se olvidó Si fuera así Decirle que Dame lo que Le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz ¡Gitarrita! ¡Pedro Díaz! ¡El sonido ecliste! ¡El sabrosito de New York! ¡Estás escuchando Al grupo ¡Jujuy! Y siguen los éxitos Con el sonido Mr. Boy De Miguel Villegas A Janio George ¡Échale! ¡Jorge! ¡Jujuy Chiroteca! Y su sonido chiquilín A Janio Jersey ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¿Por qué se fue? Ella me prometió Que volvería Ella algún día Por mi amor Pasaron los días Pasaron los años Ya estoy negada Pero ni una llamada Y no sé por qué Será que se enamoró De otro mejor que yo Y por eso De ti ya se olvidó Será que se enamoró De otro mejor que yo Y por eso De ti ya se olvidó Si fuera así Decirle que Anhelo que Le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Y esto fue un éxito más De mis carnalitos Chepe y Martín A su sonido baby oh Allá en Nueva York De ti ya se olvidó ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina